La película trata sobre un grupo de personas que se verán atrapadas en un bar, y allí comenzará la paranoia, la desconfianza y la lucha por la supervivencia. Todos ellos elementos muy presentes en la filmografía del director Alex de la Iglesia, el cual sigue fiel con esta obra al género de comedia negra que le precede en su currículum, con filmes como El día de la bestia, La comunidad o Balada triste de trompeta. La historia empieza como suele introducir este director sus películas, una presentación de seres bizarros, sin nada o poco en común, que son obligados a convivir entre ellos por diferentes circunstancias. A partir de ahí, las cosas empiezan a torcerse, y se va abandonando el toque cómico para convertirse en un viaje hacia la locura y la cara más desagradable del ser humano. Los personajes se ven forzados por las circunstancias o bien por su propia naturaleza a hundirse en la podedumbre, tanto literal como metafóricamente. El bar no decepcionará a los que gusten del estilo de Alex de la Iglesia. Como es habitual en él, hay detrás una cuidada realización a nivel técnico, ya que gusta de contar con un determinado tipo de fotografía, actores y guión que suelen marcar bastante el patrón de sus películas. Si en algo puede diferenciarse es en el ritmo. Aquí arranca mucho más rápidamente de lo acostumbrado, y va en un crescendo constante y vertiginoso. En definitiva, un thriller donde el caos es el protagonista.